Saludos, buenas tardes. 12 de enero del 2022, hoy es un día histórico donde cuatro revolucionarios dominicanos perdieron la vida enfrentándose a todo un ejército cuando fueron sorprendidos en una cueva en la autopista de las Américas. Me refiero a esas figuras inmensas de Amaury Germán Aristi, de Ulises Cerón, de Leal Prandi. Estos dominicanos eran dominicanos de corazón, ejemplo de lo que debe ser un dominicano patriota, alguien que lleve a su país en el corazón. Hoy damos seguimiento. Nosotros presentamos recientemente lo que aconteció en un apartamento en Juan Dolio donde, según declaraciones de los narcos, el coronel Mariñez, el cojo, ese mismo Mariñez de la muerte de los pastores que respondía a la directrice del mayor general Rosado Mateo, presidente a la sazón de la DNCD, ubicaron un alijo que ellos, según los propios narcos, le habían dado protección y lo habían baqueado, como dicen, en ese algod. Y, actutamente, los capos lo habían dividido en tres partes iguales y ubicaron 400 kilos en un apartamento en Juan Dolio. Ya le tocamos la historia de que le prendieron fuego a dos de los muchachos que encontraron ahí, trancados en una habitación donde perecieron y dos salvaron la vida milagrosamente porque habían salido a cenar. ¿Qué pasa? Que cuando este acontecimiento se publica, los capos, Alfredo Rodríguez, alias Niño La Fragancia o Niño Pata Corta y Arturo Donastur, alias Mechafina. Estos dos capos de la romana que eran dueños de ese alijo se comunican con el mayor general Rosado Mateo y le dicen que qué es lo que está pasando porque esa droga que estaba ahí en ese apartamento de San Pedro, de Juan Dolio, era de la que ellos habían trasladado recientemente y que había sido vaqueada por la propia DNCD. Y nos cuenta el capo alias Toño Leña del Rosario Puentes que era socio y fungió mucho tiempo como jefe de todos estos carteles de la romana que cuando esta gente le sube el tono a Rosado Mateo coordinan una reunión en una gallera ahí en la entrada de Verón y ustedes saben de quién es esa gallera que en ese momento no se lo dije esa gallera era nada más y nada menos que del señor Crispín que es el guardaespaldas de toda la vida del expresidente Leonel Fernández no sé por qué se habrán citado en esa gallera específicamente pero ahí fue donde aconteció la reunión y supuestamente se acordó que Rosado Mateo en trabajo le iba a reponer la pérdida de esa mercancía Antonio del Rosario Puentes alias Toño Leña la Procuraduría General de la República tiene que hacer contacto con él para interrogarlo porque él quiere que no se queden estos crímenes impunes porque eran de muchachos de su entorno que muchas veces se criaron juntos estuvo siempre en la mayor disposición tanto a la Procuraduría como a la DEA de facilitarle estos acontecimientos que hoy su comunicador les recrea entonces se celebró esa reunión y se acordó que se le iba a pagar en mercancía en vaqueo esa esa droga perdida cuando Mechafina y Niño La Fragancia o Niño Patacorta salieron en una Lexu placa de exhibición una Lexu nuevecita del año fueron tiroteados más para adelante donde a ambos lados a ambos bordes de la carretera lo estaba esperando un equipo fuertemente armado y recibieron más de 40 disparos de fusil y perdieron la vida y le dieron el pitazo a Mechafina y a Patacorta de que esa droga la había tumbado el equipo de Rosado Mateo y Patacorta llama a Rosado Mateo y le dice entonces yo te pago para que me vaqueo una droga y tú le das seguimiento y me la tumba Rosado Mateo sabía lo que eso implicaba porque eso implicaba pedir auxilio a la compañía en Colombia y esa compañía no tiene que ver que tú eres general o mayor general te mata o te mata la familia entonces Rosado Mateo astutamente convence a Mechafina y a Patacorta de que vayan a una gallera que está en el cruce de Verón para que hicieran una reunión ahí como que se iba a jugar gallo y ver cómo le buscaban un bajadero a esa situación y en la reunión se acordó que Rosado Mateo le iba a pagar esa droga con trabajos porque supuestamente él no tenía conocimiento lo que había hecho ese equipo y parece que ya ese equipo había salido de esa droga ok cuando Patacorta y Mechafina salen del lugar le están dando seguimiento y a distancia a través de radio le van dando la posición a equipos que se van moviendo delante y cuando doblan por el batey entre el batey y aguate y el batey 18 intersectan la jipeta una Lexu placa de exhibición donde esta gente se estaban transportando porque tenían mucho dinero Patacorta era dueño de un hotel de lujo llamado el Golden Suite y de otras propiedades al igual que Mechafina señores y a esta gente lo esperó un equipo y cuando iban cruzando le pusieron un tronco en el camino y cuando bajaron un poco la marcha desde ambos lados le entraron a tiro con fusil y le pegaron a la jipeta más de 40 disparos y ustedes están viendo ahí en pantalla la foto de Patacorta totalmente ensangrentado y desbaratado ese es el acional de estos criminales militares cuando deciden lanzarse al crimen organizado porque como tienen el poder y como cuentan con las armas para poder movilizarse de un lugar a otro se creen mientras están ocupando una posición que son infalibles que son todopoderosos y así actúan de ahí ustedes tienen que calcularle la fortuna que tiene ese ladrón de Rosado Mateo y privando en serio ese delincuente pero ustedes no ven que no tosen porque ahí andan los familiares de estos muertos que se están por querellar y vienen más muertos porque que eso no tiene paradero estos son dos muertos más que la Procuraduría General de la República debe abrir una investigación minuciosa nos referimos a la muerte de Alfredo Rodríguez alias Niño Patacorta o Niño La Fragancia y de Arturo Donastur alias Mechafina dos capos de de carteles de prendido del cartel del poderoso narcotraficante Antonio del Rosario Puentes alias Toño Leña que fueron acribillados en esa carretera en horas de la madrugada cuando salían de una reunión en la gallera de Crispín el seguridad del expresidente Leónel Fernández dominicanos tenemos que decirle tolerancia cero a que crímenes queden impunes no importa si estos crímenes tocan a delincuentes o tocan a personalidades porque la impunidad es perniciosa porque la impunidad no debe permitirse porque mañana mezclan a mansos con cimarrones y pierden la vida gente de bien ciudadanos correctos gracias Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana gracias